como estamos mis amores vengo a enseñarte dos placas que que le compre a ebay esta es la primera se llama flores 03 el detalle que tienes bien bien lindo compre esta 02 y compré estos aloes para ser un set de uñas que me encantaron cuando lo vi perdonas y hasta la próxima dios quiera que ustedes hagan pasado un feliz día de la ciencia de gracia con sus familias hayan comido mucho estén descansando y vamos a seguir los vídeos que dios me los bendiga a todos hasta la próxima